Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de los animales. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Los repardos viven de 10 a 12 años. En cautividad pueden llegar a los 20 años. Viven en África y en Asia. Para algunos jeques árabes son su mascota. Los repardos son carnívoros y cazan presas. Su longitud puede alcanzar el metro y medio. El peso del guepardo de 45 a 70 kilos. Música Gracias por ver el video.